55 años don Alfonso, se le pasaron rápido Se le pasaron rápido Todas las historias Realmente aparecieron unos soldados con sus armas y nos apuntaron Todas las emociones Esas cosas a mi hasta el día de hoy me hacen vibrar mucho y agradecer Todos los personajes que nos llevarán por un viaje para recordar Ecuavisa por sus 55 años La primera periodista, reportera Estuvo trabajando en Ecuavisa para el televistazo En un especial de aniversario de En Contacto 55 años no se cumplen todos los días Este martes a las 10 de la mañana